Guachi, guachi Uy, Dios Que bien lo has enfocado Buah Ya no Pues si que engancha Se acercan Se fue a trabajar No, a ver, no Bueno, tenía cosas para sacar para adelante Mira, casi prefiero ir hoy y quedarme libre Lo bueno es que se ve de mí Pues si no se nos venimos con las caretas de soldados Yo no se venía Es la gente que pasa y no está por eso Ahora, 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 ahora Está tapadísimo, eh Está tapadísimo Perfectamente Pero aún está ¿Eh? 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 Vies Mira, mira, mira. Bueno, o no mires. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Ah! ¡Ah! Ahí, 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 sí. Míralo. Ahí está. No se ve la mordida. Se ve perfectamente la mordida. Espera. Espera, espera. Sí, 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 sí. Es que dependiendo de cómo venga la nube, hace de filtro... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro, claro, 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 claro! Es que la nube tiene que ser muy oportuna, si no, no vale. Míralo, míralo, míralo. ¡Ah! Ahí, ahí, ahí lo tienes, lo tienes. ¡Ah! 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 ¡Ah!